Y la hace, fuera de dos, y luego encima de dos, y después, y después por el lugar, y uno quiere hacer la probabilidad que mira, y uno quiere dar la menceta así, que la menceta sea amplia, no se la vaya a romperse, que quiere hacer el niño, el niño quiere hacer lo diferente, y quiere hacer algo así. Y la manda por aquí, la manda así, la manda de esta forma, lo que sea, lo quiere hacer encima de la rodabota, lo quiere hacer el controlador, todo eso al final seguir una detrás de otra, ¿vale? antes de abrir estos materiales, ¿de acuerdo? está bien y que genera, un buen motivo, que genera un buen invidio, que acabe, que acabe, que acaben, que luego otra cosa que es finalizar, ¿verdad? Están tres y tres, eh, un momento para hablar, están tres y tres, ¿cómo les he evaluado? Evaluamos de fuera a dentro El que está como son dos lados El de los lados exteriores al de dentro El de dentro al otro de dentro Y el que está aquí al de fuera ¿Vale? En grupos de tres ¿Lo habéis entendido? Uno, dos y tres El que está cerca de la puerta Evalúa el del centro Porque esos son tres El del centro al que está a la azul Y el que está a la azul al primero Y en esto de aquí exactamente igual El de la izquierda Adentro Y el de la madre Somos los primeros ¿Vale? ¿Dónde vemos? Evaluamos de primer Y a la gente ya está con la de aquí Y me quedo la foto 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 ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!